Rosa y Carmen llegan a casa y por el incensante calor ponen a congelar 22 latas de refresco, unas de un tercio de litro de capacidad y otras de un quinto de litro. En total todas las latas juntas contienen seis litros. ¿Cuántas latas de cada tipo existe o cada tipo hay? Muy bien, profesor, decimos solución. Listo, solución. Acá nos dice, profesor, que se pone a congelar 22 latas. Ah, 22 latas. 22 latas, unas de un tercio y yo digo entonces, latas de un tercio de litro, X latas. Listo. Y otras de un latas de un quinto de litro, ¿Cuántas habrá? Profesor, se ha hecho congelar 22 latas. Ya tengo X, entonces este será 22 menos X. Ahí está. Entonces, por lo tanto, digo, profesor, la capacidad total ha sido seis litros. Pero estos seis litros, ¿A qué será igual? A las latas de un tercio de litro, que sería X por un tercio, más las latas de las 22 menos X y latas, que cada una tiene un quinto de litro. Ahí está. Entonces, profesor, seis será igual. Tres. X tercios, más 22 menos X sobre cinco. Meto del aspa. Este cinco multiplica X y este tres multiplica 22 menos X. Y diría, seis es igual. Cinco por X, cinco X. Más tres por 22, sesenta y seis. Menos tres por X, tres X. Y para culminar, carita feliz, multiplico tres por cinco, que es quince. Aquí, seis sería igual, seis sería igual a cinco X menos tres X. Sería dos X. Más sesenta y seis sobre quince. El quince pasa, multiplicaremos seis por quince, es igual a dos X más sesenta y seis. Pero como todos tienen para poder sacar mitad, digo mitad tres, mitad uno, mitad treinta y tres. Y estaría diciendo, tres por cinco quince, tres por una tres más uno cuatro. Es igual a X más treinta y tres. El pasa a restar y X es igual a cuarenta y cinco menos treinta y tres. X es igual, profesor, a cinco menos tres es dos. Cuatro menos tres es uno. X igual a doce. ¿Qué significa? Que el número de latas de un tercio de litro es doce. Acá es doce. Sería una de las respuestas. Esto sería doce latas. Y el otro sería igual a veintidós menos doce. Sería diez latas. Entonces tendría doce latas que tiene capacidad de un tercio de litro y diez latas que tiene una capacidad de un quinto de litro. Esto sería para nosotros, dénse cuenta, la solución uno. Profesor, ¿Cómo sería una segunda solución? Solamente realizamos el método del rectángulo. Del rectángulo. ¿Y cómo sería, profesor, ese método del rectángulo? Observe, solución dos. Cuando tú tienes los valores unitarios, es decir, del rombo, mete el rombo, el valor unitario de un tercio de litro. Y el valor unitario de un quinto de litro. ¿Cuál es la capacidad? Seis litros. ¿Cuántas latas totales tuve? Nos dijo que tenía veintidós latas. Veintidós latas. Que obtenemos seis litros. Quiero hallar el número, vamos a poner, de litros de latas de un tercio. Y diría, número de latas de un tercio de litro será igual. Abro la división y estaría diciendo, por este lado no me voy, acá multiplico, acá resto, y esto resto. Veintidós por un quinto, menos seis. Y un quinto, menos un tercio. Acá, profesor, diríamos nosotros lo siguiente. Veintidós por uno, veintidós, menos cinco por seis, treinta, sobre cinco, sobre. Tres por una, tres. Cinco por una, cinco. Sobre tres por cinco, quince. Esto es igual. Veintidós menos treinta, profesor. Veintidós menos treinta sería menos ocho. Sobre cinco, sobre menos dos. Tres menos cinco, menos dos, sobre quince. Producto de extremos. A producto de menos. Esto, profesor, significa que sería menos entre menos más ocho por quince, sobre cinco por dos. Y acá, quinta uno, quinta tres. Mita uno, mitad cuatro. Y tres por cuatro, doce. Número de latas de un tercio delito es doce. Igual al anterior. El otro, solo se procede la resta. Este es el método del rombo y este es el método analítico. Esto es la Academia Dinos Clase Personalizada.